El Dios que nos creó a su imagen y semejanza Esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él Y como de costumbre les estuvo enseñando una vez más Se acercaron a Jesús algunos fariseos Y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió ¿Qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron Moisés permitió redactar una declaración de divorcio Y separarse de ella Entonces Jesús les respondió Si Moisés les dio esta prescripción Fue debido a la dureza del corazón de ustedes Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Y los dos no serán sino una sola carne De manera que no son dos Sino una sola carne Que el hombre no separe lo que Dios ha unido Cuando regresaron a la casa Los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto Él les dijo El que se divorcia de su mujer y se casa con otra Comete adulterio contra aquella Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro También comete adulterio El llamado a la unidad y a la complementaridad Queda en evidencia en esta escena del Evangelio Un tema polémico En una humanidad que a veces confunde Ciertos legítimos derechos Con el orden creatural escogido por Dios Digamos al Señor que en este día Nosotros seamos agradecidos De esa naturaleza inscrita en nuestro ser Y que estamos llamados a desarrollar en plenitud Porque en la medida en que vivimos en plenitud En armonía Esta condición creatural Que nos complementa los unos con los otros Somos precisamente Más y más Imagen y semejanza Del Dios que desde el comienzo Nos hizo para administrar este mundo en su nombre Rezamos con especial cariño en este día Por la unión conyugal Por aquellos que han abrazado esta vocación Para reproducir en sí mismos Esa armonía y esa unidad Que no adquiere el varón o la mujer por separado Sino unidos Llegando a ser, nos dice el texto hoy Una sola carne Que ese proyecto de vida tan hermoso Goce con la bendición del Señor Y que el testimonio de estos Sea también en un mundo muy consternador Semilla de fidelidad Y de nuevas vocaciones a la familia Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga Dios Todopoderoso En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!